Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Alejandro Sandoval y este es el videoblog Solo Negocios con el resumen del boletín Solo Negocios para hoy, martes 26 de junio de 2018. El peso mexicano por octava sesión consecutiva se aprecia el día de hoy, fundamentado en un contexto de elementos y a pocos días de la elección presidencial, que además viene acompañada por un componente de temor de mercado en razón de la viabilidad en las encuestas de que gana Andrés Manuel Obrador, el candidato de izquierda que en su momento ha estado incluso en contra de algunas posiciones de mercado claramente y quizá más reciente ha sido más relativamente concediendo posiciones en pro del mercado. Así que veremos lo que ocurre, pero el primer elemento a considerar de la mejoría en el tipo de cambio hoy es uno que lleva el tipo de cambio incluso por debajo del umbral de los 20 pesos por dólar a la venta en el mercado interbancario, pero en concreto declaración del Banco de México, en particular uno de los directores que manejan los temas cambiarios y que señala que no prevé una alteración cambiaria relevante por un eventual triunfo de Andrés Manuel Obrador. Señala que como ha estado en primeros lugares de las encuestas prácticamente toda la campaña, pues básicamente se concibe que los mercados ya tienen descontado su triunfo en principio. Por supuesto, comprendiendo que el Congreso entra en operaciones, también porque vamos a elegir Congreso, el primero de septiembre y el presidente entraría hasta el primero de diciembre. Luego entonces el presupuesto 2019 se presume será inercial al 2018 y en su caso, por supuesto, las políticas potencialmente nuevas que pueda aplicar entrarían en vigor realmente hasta 2020, al menos desde la perspectiva presupuestaria. Por ende, en principio los mercados señalan, bueno, no veríamos tan mal un escenario de ese tipo. Ahora, ¿qué pasa si se gana la persona que aparentemente está en segundo lugar, Ricardo Anaya? Bueno, pues encontraríamos un escenario posible de una situación de asimilación de negocio, porque ya tendríamos un tipo de cambio con un descuento electoral a cercanos 20 pesos por dólar y bueno, pues habría espacio para disminuirlo en razón de una despreciarización presunta a partir de ese criterio de triunfo del segundo lugar, el señor Anaya. Bien, otros elementos que influyen hoy. El petróleo subió, subió relevante por un elemento fundamental, la presión de Estados Unidos a sus aliados para incluirse a las sanciones en contra de Irán a partir de noviembre por el tema nuclear, en razón de disminuir a cero sus exportaciones, al menos con los aliados norteamericanos. Si esto tiene efectos, podría tumbar el acuerdo PEP, que donde se presume Arabia Saudita liderará el incremento de producción para equilibrar los mercados y realmente los mercados empezarían a subir de manera relevante el precio del petróleo a sus siguientes fechas. Por eso ese entorno de bajón el día de ayer alza el viernes, hoy una alza fuerte también. En otros elementos, el presidente Trump persiste en su posición de investigación de aranceles para los automóviles, fundamentalmente de Unión Europea, y por supuesto la respuesta de Unión Europea en razón de, si lo haces, habrá represalias. Entonces, una escala de la guerra comercial. También seguimos con el tema que ayer señalábamos acerca de la presunta análisis que realiza la tesorería de los Estados Unidos para imponer restricciones a las inversiones en fases marcado de China, pero señala Steven Munchin, el secretario del Tesoro, no solo son para inversiones chinas, sino de cualquier país, que vengan a Estados Unidos a robarse la tecnología desarrollada aquí. Entonces, en ese sentido, pues hay posiciones encontradas que además a una interpretación personal llevarían realmente elementos contradictorios para los propios Estados Unidos, porque presionar tanto una guerra comercial va a provocar un encarecimiento para la vida de los Estados Unidos, un proceso inflacionario, de ciclo inflacionario. Dos, un problema de incremento de valor del dólar ciertamente afectará a los demás países en materia de depreciación cambiaria, pero abaratará nuestras exportaciones y las abaratará para la perspectiva de importación en Estados Unidos. Y al contrario, va a encarecer las exportaciones estadounidenses para efectos de llevarlas a otras naciones. Entonces, serían no convenientes. Y el tema este de las inversiones chinas, a mí me parece que sí es un problema de propiedad intelectual, hay reglas suficientes para poder atacarlas. Pero meterse en tema de inversiones creo que termina dañando a los propios de Estados Unidos porque restringe el flujo de recursos hacia su país. Entonces, bueno, pues medio raras y contradictorias en la perspectiva teórica al menos y de las experiencias pocas que pudieran haber en picas de ataques de este nivel, a nivel global, bueno, pues simple y sencillamente no se ve que vaya a haber buen resultado ni siquiera para Estados Unidos, pero sí un daño generalizado al crecimiento económico global si persiste el escalamiento de esta guerra comercial. Finalmente, en indicadores, una de las razones por las que sube el índice el número dólar spot aún en contravención, el peso subió su valor, lo cierto es que dólar también, pero lo cierto es que fue por indicadores. Confía hacia el consumidor, subió, pero un poco menos de lo esperado. Índice manufacturero de la Fed de Richmond, pues subió también por encima de lo esperado. Y en materia de coberturas cambiadas del Banco de México, pues se dieron una solicitud de 845 millones de dólares de los 300 millones de dólares ofrecidos, lo que implica unas veces de 2.82 veces la demanda señalada contra la oferta tenida. Y en ese sentido, bueno, pues obviamente habla de que es menor la demanda hoy que en días anteriores, lo que implica menos volatilidad. En ese contexto, un soporte de 19.50 y una resistencia de 20.50, perdón, el soporte es 20.50 pesos por dólar, resistencia 19.50 mercado en mayoría. En lo que tenemos información el día de hoy, seguimos con más. El día de mañana le agradecemos su atención.